Personalidad, disciplina y constancia en el trabajo Han hecho de él un artista Ex vocalista de grandes tecno-bandas de Jalisco, México Un artista con mucha experiencia Y con un estilo especial Con ustedes, Carlos de la Mora Yo quisiera que tú me quisieras Al igual como te quiero yo ¿Cuándo volverás? Me pregunto yo ¿Cuándo volverás? Necesito de tu amor Carlos de la Mora Lo que me juraste, mira que besaste, dejaste mi vida Carlos de la Mora Te me pasa ahorita